Buenos días. Doc, el día de hoy vamos a atacar un... Que nosotros publiquemos nuestros problemas en redes sociales con nuestra pareja. Que si terminamos, que si volvimos, que si estamos disgustados. Porque incluso, Doc, ahorita, aunque no estés, ya... Estamos muy interesantes porque cuando empezaron las redes... Compartiendo frases de desamor o de amor, es cuando están en este de que estira y afloje de que, bueno, volvemos. Lo es que ya se haga público esto de decir, bueno, teníamos 20 años casados, pero ya no. Muchas veces pensamos, ah, es que a la gente ni le importa, pero sabemos que aquí, más aquí en Mochis, a la gente le encanta el chismecito. Yo le llamo como la circunstancia de la mano y viéndola sufrir o viendo que deben de continuar y no, no, no creo porque él es su santo. Siento que me ha visto... Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hay una mayor inestabilidad, hay idas y venidas, ahora hay circunstancias en donde un día... Esta parte en la que qué tan prudente es que cuando empiezas una relación de noviazgo, empiezas a publicar ya en redes sociales fotos. Porque también esto, dices, bueno, no tenemos mucho de novios, tenemos dos meses, ¿para qué voy a publicar una foto si no sé cómo va, qué es lo que va a pasar? Es que también en esa circunstancia es de que si no publica... Cuando la ponen, o sea, no tenían una junta y ponen una junta... Algo pasó. Algo pasó, algo hizo, algo hizo, algo hizo, algo así, fácil. Tiene razón, es cierto. Algo hizo acá, ¿a quién mató? Tiene razón, tiene razón. Entonces, por eso te pueden llamar al 66... Ándale. Doc, gracias, nos vemos la siguiente semana y nosotros nos vemos.